...puesto, que está a caso hecho. Bien, vamos a empezar con el juego par-impar. Par, el grupo de la derecha. Impar, el grupo de la izquierda. Si yo digo par o digo impar, significa que lo que yo diga salen corriendo hasta el final de la pista a la altura de las picas. ¿De acuerdo? Ese es vuestro final de pista. ¿Vale? ¿Hay algunos que estén impares? ¿Estáis impares? ¿Vosotros estáis impares? Vale, pues si te vas a salir, prueba un poco al principio, pero tal. Vamos a empezar igual, y entonces cuando yo diga par, uno sale corriendo, digo par, salen corriendo estos y estos tienen que pillarlos. ¿Por qué hemos dejado esta distancia? Para que no choquéis mucho. ¿Vale? Porque normalmente digo, sentaros en el suelo, yo no sé qué, digo, salir para la derecha, que es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Todos tenéis que salir para el mismo lado, el que queráis. Vamos a decir, vamos a salir para la derecha si estamos sentados. Y hay algunos que su derecha es diferente a la de los demás. Y entonces chocan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por lo sencillo. Nos sentamos en el suelo, nos sentamos en el suelo, mirando hacia el otro lado, mirando hacia la línea de fondo, mirando hacia la línea de fondo. Y digo... ¿Para dónde vamos a salir? Para allá, para allá, hasta la línea de fondo. ¿Para cómo te pillas? Sí. Vamos a ver, Gemma. Si digo par, vosotros salís corriendo y los impares os pillan. Y si digo impar, los impares salen corriendo a la línea de fondo y los pares pillan. ¿Vale? ¡Para! Vale, rápido, rápido, volvemos. Volvemos. Estamos calentando. Bien. Bien. Sin máximo esfuerzo, tranquilamente, todavía estamos calentando. ¿Qué mejor que calentar que nos pongamos de frente uno? Nos vamos boca abajo, de frente, uno al otro mirándose. ¿Os habéis dado cuenta? Ahí está, Ismael. Con los dedos así, en plan... Yo también. Yo solía hacer 20 seguidas, por lo menos. Ahora solamente hago unas 8 o 10. Vale. ¿Os habréis dado cuenta que para algunos los números pares son diferentes que para otros? Bien. Ahora vamos a decir el clásico impar. Bien. ¡Vamos! 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 Bien. En vuestra línea, cada uno a su sitio. Algunos no dan ni una, ¿eh? O sea, se nota que son de ciencias puras. Los números les gustan. Aprovechando eso, de que a la gente le gustan los números y eso, ahora ya en vez de decir par-in-par, vamos a ir progresando y vamos a ir poniendo algunas palabras claves. Poneros en línea y nos vemos todos. Vamos a ir poniendo algunas palabras claves. Entonces, lo básico es que ahora los números, si digo, por ejemplo, un 3 es impar. Si digo un 5, premio. Si digo 3, impar. Si digo 4, par. ¿Vale? Básicamente, eso está claro, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos sentados. Sentados de frente. Sentados de frente. Si es para que así vamos calentando y esto. 2. 2. Bien. Vamos a ver una cosa. Poneros cada uno en su sitio. ¿Sabéis de los dos quién ha ganado? Gana. Si llegas al final y no te han pillado, gana uno y si te pillan, gana el otro. ¿Sabéis cómo habéis quedado? ¿Entre las parejas? Pues vale. Una de las cosas que más nos gusta cuando jugamos es saber el marcador. Pues ahora lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Hay unos conos detrás que significan un punto más o un punto menos. ¿Quién ha ganado de vosotros? Si aquí ha ganado, por ejemplo, este lado, se va al cono. Vete al cono. ¿Este? Sí. ¿Tú has ganado? Has perdido. Ibas con él. Uno gana, otro pierde. Te acercas a un metro. ¿A la pica? Sí, a la pica está bien. Ahí está. ¿Qué significa? Que quiero que hagáis lo mismo cada uno. Y así tenemos como un marcador en el que sabemos dónde estamos cada uno. Estamos intentando la última. Ahora solo la última. Ahora solo la última. Uno gana, otro pierde. Si tenemos, si tenemos alguna duda, si tenemos duda de quién ha ganado, lo ha perdido, lo vamos a solucionar con, vamos a ver, llegan al final y dicen, es que te cogí justamente en la línea. Lo solucionamos con piedra, papel, tijero. ¿Ese no lo trae yo? Entre ellos, Raúl. ¿Vale? Entonces, lo digo para que vayáis pensando. Tenemos algunas palabras claves. ¿Vale? Que son los de decir par y par y todo. ¿De acuerdo? Pues ahora... Ahora, antes hemos dicho un número que no me acuerdo qué era y ahora vamos a decir... ¡Dos! En función del marcador, en función del marcador, os movéis un cono más o menos. En función del marcador, os movéis un cono más o menos. En función del marcador, a los conos, uno más o menos. Bien. Vamos a poner algunas cosas más. La garganta de vez en cuando te afecta y no sabes muy bien, no sabes muy bien si te va a durar hasta el final. Vamos a meter algunas cosas que son silbido, silbido. Si yo silbo, es como si fuese impar. Y si doy una palmada, como si fuese par. ¿De acuerdo? Palmada par, silbido impar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, he hecho silbido. Sí, he hecho silbido. Vale. En función de cómo sea, claro. Entonces ahora tenemos que decir... Hemos dicho... Llevámonos los... Vale, vale, está bien. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ah, bien confundido! ¡Ah, bien confundido! ¿De quién, de quién? Masi, es tu cumpleaños. ¿Estás bien para otro año? Venga, vamos, rápido. Masi, si te encuentras más, aquí tenemos sustitutos. Venga, rápido. Volvemos cada vez a su sitio. Volvemos. Nos ponemos en los conos, según hayáis ganado o perdido. Venga, nos ponemos en los conos, según hayáis ganado o perdido. Ismael, que se pongan en vez de Maxi. ¿Vale? Poneros como estabais. ¿Lo tiene grabado? No lo sé. No lo sé. Vale, mirad. La cosa se está complicando. Ya llevamos unas distancias. Ya aquí hay más ventaja para unos que para otros. En función de quién vaya ganando. Por lo cual, ahora podíamos decir, por ejemplo... Volvemos, volvemos. Bien, entonces ahora... Mirad, poneros cada uno en el cono que os corresponde, si habéis ganado o habéis perdido. Porque habréis subido o habéis bajado algo ahora, ¿no? Pues ir poniendo donde os toque. En función de donde os toque, ahora contamos los conos y quiero que me digáis, por ejemplo, cuántas veces habéis ganado o habéis perdido. Sería pica uno, dos, tres, sería tres, ¿no? Pues entonces, en este lado tú dices tres, seis... Ir contándolos. ¿Cuántos llevan este lado? ¿Y cuántos habéis ganado vosotros? ¿A aquel lado? ¿Eh? ¿Aquí cuántos habéis ganado? Torralbo, Nolson, ¿cuántos? ¿Eh? No, pues cuenta. ¿Él? ¿Cada uno? O sea, ¿eh? ¿Que me deis el resumen de este lado? Eh, eh, vamos a ver. Lo de su mano le va a ir fastidiado, ¿eh? Eh, en este lado.